Me pone para nada contento. No, cuenta regresiva que se puede ver en www.tacesport.com Nuestra página web, los Estados Unidos como revelación Enfrentaba en la final al conjunto de Brasil en Johannesburgo Y aquí llega el gol de Clint Dempsey A los 9 minutos del primer tiempo Tras el centro de Spector El rapero Dempsey Derrota a Julio César y pone el partido No sé, era una sorpresa para los de Dunga, eh Claro Atención con Maicon Inicia la jugada El taco de Kaká Formidable, Kaká fue de lo mejor de la cancha Otra vez Maicon Y Tim Howard Nombre de Leverton Ex-Manchester United Que fue el mejor de todos Que estuvieron en el campo de juego Resuelve de buena forma A los 27, miren el contraataque ¿Dónde pierde la pelota Brasil? ¿Cómo la inicia Charlie Davis? ¿Y cómo la define? El goleador Landon Donovan 2 a 0 Menos de media hora Parecía que definitivamente El conjunto de los Estados Unidos Hasta aquí se había quedado Con dos copas de las confederaciones En este caso no iba a poder ganar Pero Brasil es Brasil, ¿no? Y sí Y lo termina demostrando Minuto 34 Robinho Andrés Santos Tapa Tim Howard ¡Qué buena respuesta! Phil Haver después es el que la manda al tiro de esquina Nos vamos al complemento Esto es fundamental Al minuto En la misma maniobra Domina Gira y sacude Luis Fabiano Tras el pase de Maicon Y descuenta Gol clave Para que Brasil Tenga tiempo todavía Como para alcanzar la igualdad Corner de Robinho Atención Lucio de cabeza Un aviso Otra vez el arquero Después Gilberto Silva La manda muy por arriba De esto está hablando Blatter Por estas horas Una jugada polémica Va a ser gol En este caso De Kaká ¿Dónde la agarró Howard? Parece gol, ¿no? Hace rato que se viene hablando de las cámaras Para determinar si la pelota entra o no entra toda Y acá no cabe ninguna duda ¿Dónde estaba el asistente? El arquero dentro del arquero El arquero totalmente adentro Bueno, no lo cobraron Pero De todas formas No se iba a bajonear demasiado El pentacampeón Aquí El remate de Dempsey Bien por Julio César Casi el tercero Y sin embargo La respuesta de Lucio para Luis Fabiano Cara a cara Qué bien Qué bien Un poco más atento le piden los defensores Recibió el premio guante de oro Por ser el mejor Arquero De esta Copa Confederaciones Pero Luis Fabiano recibió el premio Por haber sido el goleador con cinco tantos ¿No? Claro Porque metió El que Veíamos anteriormente Y también este Tras el centro de Kaká Robinho el travesaño acá Tim Howard puede hacer poco y nada Luis Fabiano Fiel a su estilo Todo un goleador Estaba donde tenía que ubicarse Para empujar la pelota de esta forma Y ponerle partido dos a dos Faltaban treinta minutos Poco más todavía Para el cierre del partido Resucitaba Brasil Un Brasil que jugó Siete finales en los últimos tiempos Y ganó seis Y a los treinta y nueve Tras el córner del ano Que ingresó en la parte final Lucio de cabeza Lo ejecuta Tim Howard Hay que ver la violencia con la que cabecea Para dar vuelta a la historia Brasil levantó un 2-0 Lo terminó ganando Levantó el partido y la copa Otra vez Para la verde-amarela Golazo de cabeza de Lucio Todo un referente El marcador central Punto alto también Una selección que de todas formas Recibió unos cuantos goles en contra Y final del partido Con el título Para el próximo rival De la selección argentina Por eliminatoria sudamericana Ojalá lleguen a Buenos Aires Relajados Contentos